Hola, ¿cómo están todos? En el día de hoy vamos a hablar de la nueva película Capone que técnicamente salió en el día de hoy en los servicios digitales como Voodoo, Amazon y todo eso que es dirigida y escrita por el director John Strang, el mismo que nos dio la desastrosa de los cuatro fantásticos pero tiene a Tom Hardy como el protagónico como Al Capone y esta película técnicamente nos estará hablando de cómo Al Capone pasó su último año de vida con demencia y con sífilis y vamos a ver cómo el tipo trató lo más mínimo de esta cuarto durante el último año sé que se dio malísimo la sinapsis pero es un poquito más por ahí personalmente esta película voy a ser sincero de que es otra vez Tom Hardy salvando una película mediocre porque realmente no creo que sea mala sino que creo que la película si Tom Hardy hubiera sido mediocre pero gracias a la gran y lo tengo que decir gran actuación de Tom Hardy y esta película sale demasiado a flote ya que hay por momentos situaciones que se puede decir algo que no quieran ser graciosas pero intencionalmente pasó a ser gracioso y también voy a decir sin ser sincero la voz que tiene Tom Hardy la verdad es su maestro de voz pero esta es la que menos me ha gustado de todas pero realmente como digo hay algunas líneas que pueden ser algo absurdas pero Tom Hardy lo hace bastante bien con esas líneas y realmente como se está moviendo, como está luchando con la demencia como está luchando con sífilis, como está perdiendo la razón y como va un poquito lo locura personalmente es donde Tom Hardy lo hace de maravilla y realmente se carga durante casi toda la película esta película también esta linda cartelina y como la esposa también me gustó bastante hay momentos dramáticos que lo hace bastante bien o hay como se dice hay una como que mi discusión que tiene con Capone que realmente me gustó Matt Dillon también lo hace bien hay momentos que es gracioso que tiene su toque cómico y me encanta que hay una línea sobre el mago de Oz, la original también tengo que decir que por momentos la composición de R.P. me gustó se siente como un poquito más moderno en este caso de gangsters en este caso de película biográfica pero realmente le da su toque y por momentos se siente muy bien acompañado a la película la dirección de John Strang voy a ser sincero como dije lo hace bien el tipo gracias a Tom Hardy ya que si tiene una visión de lo que quiere hacer y es la voz que tiene John Strang y es algo que yo creo que no se vio en Fantastic Four y si nos confirma que Fox se metió tanto en el producto de Fantastic Four ya que aquí mínimo se nota la voz y se nota lo que quiere hacer el director no se nota como que el productor o las productoras o la compañía le dijeran no, tú hazme esto no, no, no aquí se nota que John Strang quiere contar su historia si, la más extraña que puede hacer pero es la historia que quiere contar y hablando de algo extraño las veces que estamos en la locura junto a Capone a mi en lo personal funcionaron hay algunas veces que hace tanta tensión que no pasa nada realmente o que termina siendo como que algo que pasa al principio pero ya cuando se va desarrollando un poquito más la locura y todo eso si se siente algo natural y se siente algo orgánico por la actuación de Tom Hardy y el tipo John Strang lo hace bastante bien en la parte de dirección pero lo malo que tiene esta película realmente es el guión no voy a decir que como dije no es mal guión el problema es que hay cosas que eso pudiera mejorar y yo a lo personal respeto a John Strang por lo que quiso hacer como dije con The Big Night Ghost pero con otras películas o series tienes tu voz y es lo que tú quisiste hacer el problema aquí es que se nota demasiado que es lo que quiso hacer John Strang que por momentos no se siente acorde a lo que iba a la película o acorde con lo más lógico posible en sí hay algo que están peleando por dinero realmente y lo personal si se siente un poquito como que desaprovechado el tema lo hubieran alargado un poquito más la película para que se sintiera algo orgánico y se hubieran buscado el dinero pero que por momentos menciona en la película también voy a decir que gracias a que el guión está un poquito como que mediocre hay momentos en la película que se siente lenta pero demasiado lenta pero que al menos son interesantes por Tom Hardy pero si no hubiera estado Tom Hardy y aquí es otro punto si no hubiera estado Tom Hardy esta película a lo mejor hubiera sido peor ya que Tom Hardy como dije carga a veces con líneas algo ridículas o líneas que pues dirías pues no tiene sentido que lo dijeran pero que realmente gracias a Tom Hardy se siente algo fresco y se siente algo bueno de hecho hay meses que me reí pero la película no quería que lo hiciera y también algo de una subtrama con el pasado de Capone que personalmente que personalmente no me gustó casi nada bueno en sí es algo que le pasa a Capone es algo que le termina como que comiendo por dentro pero en sí no me gusta porque no lo llevan tan acá no lo llevan tan tan wow o cosas así que le pasaría al niño ay ya dije perdón pero a mí salió que salió al principio perdón pero como se dice pero no sale algo como que algo fuerte en la película o cosas así para que Capone se pusiera tan mal realmente se siente algo desaprovechado también otra que se puede decir es que el desarrollo de los que están ahí dentro de Capone no son tan avanzados se siente como que ok esto funciona para esto y esto como la esposa que por momento está bien pero por otro momento la restringen Matt Dillon en sí no sale tanto y me hubiera gustado que lo hubieran desarrollado más algunos problemas con Florido me hubiera gustado con Capone o algo que también voy a criticar un poquito es estas alucinaciones que tiene con cocodrilos que personalmente me hubiera gustado que lo hubieran explorado un poquito más no sé qué pasó aquí o sea yo sé que es la visión de Josh Trank y lo upload me gusta como dirige pero me hubiera gustado que hubiera estado un poquito más tiempo en la dirección también algunas veces a la edición que él también la editó personalmente no me gustaron algunas decisiones porque se siente un poquito más barata si yo sé que es lo que costó la película pero en sí se siente un poquito más barata de lo que fue Poder sin Límites que él también la dirigió o sea imagínense lo que estoy diciendo y también la fotografía por el momento está bien hay algunas plantas que están bien pero hay otras plantas que tampoco son tan interesantes así que en conclusión Capone es una película que otra vez gracias a Tom Hardy rescata otra película como fue Venom este no voy a decir que es un guilty pleasure como fue Venom pero mínimo si no hubiera sido por Tom Hardy o como pasó con Joaquin Phoenix con Joker esta película hubiera sido algo peor ya que Tom Hardy en esa película se carga toda la película con una gran actuación con una buena dirección de Joe Strang con un buen reparto por detrás pero que tristemente el guión a veces se volviera tan loco que el mismo Capone no sabía que hacer así que yo a esta película le doy un 6.1 de 10 si de un 6 es un sólido regular si hubiera sido si no hubiera estado Tom Hardy a lo mejor le hubiera dado un 4 ya que Tom Hardy como digo sostiene toda la película y personalmente yo se los recomiendo o sea es un buen experimento y vamos a ver que espero que Joe Strang le dé más oportunidades porque se nota que el tipo tiene una voz tiene una visión y personalmente quiero ver lo nuevo de Joe Strang y espero que le den nuevo trabajo en Hollywood o en un estudio independiente en Twitter ya sabes que hacer ya saben que hacer like si le gustó el video si no le gustó dale deslike no pasa nada es totalmente gratis comenten si le gustó la película comenten que les pareció realmente o sea esperaba más no quiero que vayan los Oscar ni por la actuación de Tom Hardy pero bueno es mi opinión y ya saben que es suscribirse y activar la campanita para no perder más videos chao